¡Aborto legal desde el hospital! Estamos con un nuevo día de Acción Verde en la Argentina. La verdad que para nosotras es muy importante porque instalamos masivamente en el 2018 este debate de cara a la sociedad que llegó hasta diputados que no pudo ser aprobado en senadores y creemos que el año 2020 nos espera eso. Creemos que el proyecto que tiene que llegar hoy al Congreso, en realidad cuando empiecen las sesiones ordinarias tiene que contemplar lo mejor de las experiencias que traemos las mujeres, las organizaciones de mujeres, la campaña lo que nos ha dejado este debate en 2018 y consensuar con la sociedad. Creemos que sin aborto legal no hay futuro digno ni justicia social. No permitir el aborto legal, ¿está bien otra forma de violencia? Es una forma explícita de violencia porque las mujeres terminan en los lugares más terribles a realizarse aborto clandestino por lo cual las mujeres más humildes son las que mueren por aborto porque los abortos en la Argentina se hacen, el tema es quienes son las que tienen acceso a la seguridad en la salud y las mujeres humildes terminan en la curandera que mueren por causa de la clandestinización del aborto. Por eso estamos pidiendo que el aborto sea legal y se pueda realizar en los hospitales públicos.